Fin de semana violento en el centro del valle. Una persona asesinada en Tuluá y dos más en Bugalagrande sumaron la cuota de homicidios en la región. Varios accidentes de tránsito se registraron en el centro del departamento. Andalucía, Triquillo y Tuluá registraron heridos y víctimas fatales. Explosión de carro dentro del parqueadero taller causó conmoción en Tuluá. Autoridades recomiendan precaución para evitar que se repitan. En deportes, el baloncesto tulueño, eliminatorias por los juegos departamentales. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información, pues tras un fin de semana violento en el centro del valle, en el barrio Maracaibo de Tuluá, se registró un homicidio. La víctima fue identificada como Víctor Alfonso Tilano Castaño, quien tenía 31 años de edad y fue encontrada con heridas de arma de fuego. En el barrio Maracaibo de nuestro municipio se presenta una persona lesionada con arma de fuego. Es una persona de 31 años de edad. Esa persona es trasladada por una ambulancia hasta un centro asistencial donde posteriormente fallece. La policía investiga minuciosamente los móviles y los responsables del homicidio que se movilizan en una motocicleta cuando se presentaron los hechos. De este hecho se recolectaron entrevistas en el lugar de los hechos, hay una recolección también de cámaras del sector. La idea es orientar este homicidio presentado en este sector de la ciudad. Algunas personas hablan de algunos problemas que pudiera presentar esa persona con algunos temas de estupefacientes, pero en toda forma vamos a ser respetuosos y esperaremos nosotros revisar bien el caso para determinar las causas y los móviles que se presentaron para este homicidio ocurrido acá en el municipio de Tuluá. Con este hecho se elevó a 24 el número de muertes violentas registradas en Tuluá en lo que va corrido del año. En el barrio Las Delicias, parque temático, fue hallado muerto un joven que se quitó la vida ahorcándose con un buzo de color azul que amarró a una malla. Tenemos una situación que se presenta en el municipio de Río Frío, por el sector del barrio Las Delisas, en el parque temático, un joven de su propia altura con un buzo se lo amarra al cuello y se ahorca, de acuerdo a esa información que tenemos preliminar, ya las unidades del CTI le hicieron el levantamiento del cadáver y verificando con la familia si presenta alguna situación especial. La policía dejó en manos de la Fiscalía Uri Tuluá la investigación y diligencia sobre el caso. Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este lunes festivo en la vía que comunica del corregimiento de San Rafael al corregimiento de Barragán. Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida. Hacia las 4 y 30 de la tarde, el cuerpo de bomberos de Ceilán recibió el llamado de emergencia por un accidente registrado en la vía que de San Rafael comunica a Barragán. En el corregimiento de San Rafael del municipio de Tuluá se presenta la colisión entre dos motocicletas. Desafortunadamente en el lugar fallece una de las personas. La otra persona es trasladada a un centro asistencial del municipio de Tuluá y en ese momento está con pronóstico reservado. El siniestro ocurrió a 500 metros de la vía al colisionar dos motocicletas dejando sin vida en el lugar de los hechos a Héctor Marino Ospina, quien conducía a una moto marca Honda de placas LEE45E, quien recibió un trauma cráneo encefálico severo. De igual manera resultó herido Luis Fernando Cardona, de 22 años, quien conducía a una motocicleta marca Honda Giro, color negra, de placas TQI10A. Fue remitido a urgencias de la clínica María Ángel de Tuluá con traumas múltiples y trauma cráneo encefálico donde fue estabilizado. Las unidades de tránsito municipal llegan hasta el lugar de los hechos como tal, hacen el respectivo croquis y el levantamiento también del cuerpo y inicia pues la investigación. Hasta el momento las causas de ese accidente es las condiciones de lluvia del sector, puede haber un exceso de velocidad y la invasión de carril, es lo que informan las unidades de tránsito. Según los organismos de socorro, las posibles causas serían el exceso de velocidad del herido, invasión de carril y vía en mal estado, así como la lluvia. Dos personas perdieron la vida en un accidente vial en el municipio de Andalucía cuando un vehículo los arrolló en el sector conocido como El Piñal. En ese lugar los hermanos Rubiel García Sánchez de 57 años y José Edier García Sánchez de 72 atendían sus negocios cuando fueron embestidos por el conductor de un automóvil Mazda alegro modelo 1997 de placa CFC 684. La doble calzada por el sector de Andalucía, donde un vehículo pierde el control por el tema de la lluvia, de esto hay dos personas que estaban vendiendo frutas alrededor de la vía, los atropella, son trasladados al centro de asistencia y lamentablemente fallecen, de eso también hay otra persona lesionada, ya hicieron las pruebas. En el accidente falleció en el lugar de los hechos el señor Rubiel García de manera instantánea, mientras que su hermano José Edier fue trasladado hasta el hospital local San Vicente Ferrer de Andalucía, en donde murió minutos después como consecuencia de las graves lesiones que presentaba en diferentes partes del cuerpo. En el municipio de Trujillo se registró un accidente de tránsito en horas de la noche del lunes festivo, en el sector conocido como La Granja, en donde tres vehículos se vieron involucrados. Se presenta a las 7.30 de la noche en la vía subiendo, llegando a Trujillo, en el sector de La Curva, donde un vehículo Willis al parecer pierde los frenos, se estrella de frente contra una buseta y detrás de la buseta venía otra camioneta, la cual se estrella con el bus, de eso pues tenemos un muerto y varios lesionados, los cuadros fueron llevados al centro asistencial de Trujillo, Río Frío y aquí en Tuluá. En el hecho se reportó el fallecimiento de la señora María Nancy León, de 42 años de edad, y varias personas que han sido atendidas por centros asistenciales. Una persona muerta y otra con un trauma cráneoencefálico y fracturas en sus extremidades inferiores fue el resultado de la colisión de dos motocicletas en zona rural del municipio de Tuluá. El accidente se presentó este lunes a las 4 pm sobre la vía que comunica los corregimientos de San Rafael y Puerto Prasadas. Donde dos motocicletas se accidentan de frente, de eso una persona muere, ahí llegan las unidades de policía y bomberos donde acordonan la zona y se presenta el hecho también y se hace levantamiento de caer por unidades del CTI. La víctima fatal fue identificada como Héctor Marín Ospina, mientras Luis Fernando Cardona Peña, de 22 años de edad, fue trasladado hasta la clínica María Ángel de Tuluá. Los factores que contribuyeron a este siniestro fue el mal estado de la vía por efectos de las lluvias que se han presentado en la región en los últimos días. Se registró en el sector El Overo, en Búgala Grande, un homicidio en donde un hombre perdió la vida tras una riña. Eso fue aproximadamente a las 6 y 45 de la mañana, donde estas personas estaban departiendo, al parecer consumiendo vías embriagantes, de acuerdo a esto se presenta una riña, donde muere esta persona de 42 años, José Javier Franco Candil, corregimiento El Overo, donde muere con varias heridas de arma blanca. Ante este caso, la policía fue hasta el lugar de los hechos, en donde se realizó el levantamiento del cuerpo y las investigaciones pertinentes. De acuerdo a esto llega una información importante de quién fue el que lo agredió, se hace la presión por parte de policía, esta persona se presenta a la fiscalía con su abogado, ahí les toman los datos y están esperando a escucharlo otra vez, que la fiscal lo requiera para atender este caso de homicidio. Las autoridades investigan los móviles del agresor para quitarle la vida y pueden responder por este hecho. En las últimas horas se reportó sobre la vía Barragán-Tuluá, kilómetro 21, un derrumbe en el sector conocido como El Bosque. Se espera que ésta sea habilitada por parte de la Alcaldía Municipal. El derrumbe se registró en la tarde del lunes festivo y afectó principalmente a un vehículo transportador de leche, el cual fue alcanzado por la avalancha. No se presentaron heridos. El derrumbe que se presentó en horas de ayer, cerca al Alto de la Italia, vía Barragán-Santa Lucía, ayer se intentó mandar maquinaria en horas de la tarde, pero la máquina que se iba a desplazar para el sitio presentó algunas fallas y en el día de hoy, 5 de la mañana, se desplazó maquinaria para el sector. Estamos esperando en el transcurso del día se pueda liberar este paso para que la gente pueda transcurrir normalmente. La causa posible del deslizamiento serían las fuertes lluvias de los últimos días. A ver, yo pienso que lo más seguro es por tema de invierno. Situaciones que se saturan los terrenos por causa de muchas lluvias, grietas que de pronto vienen presentándose, y con la lluvia y con las correntías logran que estos desprendimientos se presenten. Digamos que de alguna forma es un hecho que se presenta mucho en temporada invernal. Entonces, seguramente esa es la causa. Sin embargo, ya entraríamos a valor un poco más profundo si hay alguna otra situación que pudiera haber afectado o haber provocado esto. Pero hasta ahora la hipótesis que manejamos es que es causa del tema de lluvias. La comunidad campesina espera que la vía sea habilitada en las próximas horas. En un video quedó grabado el momento preciso en el que explotó un vehículo en el interior de un parqueadero y taller de Tuluá. En el video se ve el momento en que el automóvil que se encontraba cerca de una residencia domiciliaria arde en llamas debido a una chispa que cae en el automotor. Posteriormente explota una vez que el fuego alcanza el motor donde se encuentra la gasolina. Afortunadamente no hubo personas heridas. Vamos ahora con el reporte oficial de la policía con respecto a la explosión de este vehículo. En el sector del barrio San Antonio, dentro de un parqueadero, se presenta el incendio de un vehículo. Fue necesaria la intervención por parte de bomberos con el fin de evitar cualquier otra situación que lamentar. En este hecho no se presentan personas lesionadas. Ya averiguando posterior a esto, manifiestan que primero que todo estaban dando energía a otro vehículo y fuera de eso estaban trabajando con maquinaria de soldadura, lo que pudo originar una chispa que generara la explosión que muchos ciudadanos de esta parte de la ciudad escucharon el día de ayer. En vista de los hechos presentados, la policía envía unas recomendaciones a la comunidad para prevenir este tipo de casos. Sí, es un hecho accidental que se presenta en dicho parqueadero y aprovechamos la oportunidad también para las recomendaciones de seguridad que se deben de tener en el momento de practicar estos arreglos en estos vehículos y evitar tragedias en el municipio. La emergencia fue atendida y superada por parte de los bomberos y la Policía Nacional. En Cartago, la joven Viviana Rendón se encuentra desaparecida desde el día de ayer a las dos y media de la tarde. La familia pide ayuda de la comunidad para que puedan brindarle información sobre su paradero, comunicarse a la Fiscalía o a la Policía Nacional. Nos vamos a una primera pausa comercial. Al regreso, espere más información en CNS Noticias. Pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo. Afiliado con Fenalco, descarga tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.co Y diviértete con todas las actividades que tendremos. Música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.com Te esperamos. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1.500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas rementadas. Vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Gracias por seguir en CNS Noticias. Una joven busca a su padre, quien según información que le han proporcionado, vive en Tuluá. Ella espera poder encontrarlo. Mi nombre es María Azulé Gallego Bando, tengo 21 años. Busco a mi papá, se llama José Adrián Gallego. Él vive en Tuluá. La dirección es carrera 19, número 3514. Es la que aparece en mi registro civil. No sé si todavía vive ahí. El número de cédula es 94388670. Mi mamá se llama María Adrián Gallego Bando Torres. También la estoy buscando. Si de pronto alguien sabe de él, si de pronto logra aparecer. Mi número es 313-646-0759. Les agradezco mucho. Muchas gracias. El joven Stevenson Betancourt Martínez, de 33 años de edad, que había desaparecido el sábado a las 7 de la noche en Tuluá, apareció. Había sido visto por última vez vestido con un camibuso blanco, jeans azules y zapatillas blancas. Hoy, martes, apareció por sus propios medios a su residencia localizada en el barrio El Paraíso. El fuerte temblor que sacudió a varios departamentos del suroccidente colombiano el pasado sábado, no dejó consecuencias graves en el epicentro ubicado en el municipio de Versalles. Sin embargo, afectó algunas estructuras en otros municipios del Valle del Cauca. El alcalde del municipio de Versalles, Diego Fernando Mejía, descartó emergencias en esa localidad tras registrarse como epicentro con magnitud de 6 grados en la escala de Richer. En nuestro municipio no han habido muertos ni heridos y que han habido, sí, un número determinado de viviendas que se han averiado y los organismos de socorro de nuestro municipio han realizado una reunión para establecer todos y cada uno de los problemas que se presentaron derivados de este temblor, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Pedimos al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental que nos acompañen en este problema que se ha suscitado hoy con el temblor y nos den apoyo con materiales para agregar estas viviendas que quedaron en regular estado y necesitamos que esta gente pobre y que se ha perjudicado con este temblor el día de hoy puedan ayudarles a solucionar sus problemas y puedan volver a tener la vivienda en buen estado. Entre tanto, en el municipio de Trujillo se registraron averidas en la institución educativa Julián Trujillo, también en el municipio de La Unión se presentaron daños en viviendas. En el resto del departamento se reportaron emergencias y actividades de evacuación de edificios grandes. En el centro de zoonosis se realizó una reubicación debido a que la familia que vivía en la residencia tenía varias denuncias por el mal cuidado de los animales y el uso del predio para fines personales. En vista de varias denuncias que habían presentado a las personas que estaban viviendo en el centro de zoonosis debieron ser trasladadas a otro domicilio. El traslado se da por un proceso administrativo en la inspección de policía el cual inicia por una solicitud que hace la oficina jurídica a los residentes del centro de zoonosis por unas quejas impuestas por los grupos animalistas y por los policías de policía ambiental. Allí argumentan de que había unos malos tratos con los animales que se dejaban en custodia del centro de zoonosis, que había unos animales que se perdían, o sea, los dejaban en custodia, al otro día llegaban y ya no estaban. Según las autoridades, las personas que habitaban el centro de zoonosis se encontraban utilizando el predio el cual le pertenece al municipio para otras actividades económicas con fines personales. La oficina jurídica del municipio, en vista de esto, lo que hace es convocar a la señora Inés y solicitarle que de manera voluntaria mirara otro predio del municipio para ser trasladada. Ella pues dice que no, entonces la oficina jurídica lo que hace es trasladar esa situación a la inspección de policía para iniciar el proceso verbal abreviado en donde se ordenó el desalojo. Pero posteriormente la señora Inés incó a dos acciones de tutela por medio de ella, otra por la hija, en donde un juez de la república nos dice que sigamos con la primer tónica que era el traslado de la familia a otra residencia del municipio y así lo hicimos. Se le ofreció la vivienda de la escuela de Cienegueta, en donde también la negaron que porque quedaba muy lejos del lugar de estudio del joven Rafael, que es el menor de edad que vive con la señora Inés. Los habitantes interpusieron varias acciones de tutela a nombre de cada uno de los integrantes del núcleo familiar que fallaron a favor del municipio. Entonces ya cuando sale la quinta tutela, sentencia de tutela, ya la inspección de policía por medio de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Bienestar Social, Ministerio Público, Comisaría de Familia, ICBF, Secretaría de Salud, vamos y hacemos ya la orden de trasladado. Actualmente, otra familia está encargada del funcionamiento del centro de zoonosis. El Gaula Valle realizó una jornada de prevención durante el desarrollo del puente festivo dirigidas a turistas, comunidad en general y conductores que visitaron el departamento del Valle del Cauca durante este fin de semana. Las actividades se desplegaron a lo largo y ancho del departamento, donde se beneficiaron cerca de 2.800 personas, a quienes se les entregó información para evitar ser víctimas de extorsión, dando a conocer la línea de emergencia 165 a nivel nacional las 24 horas y completamente gratuita. Con el propósito de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en el territorio nacional, se logró la difusión de la campaña Yo no pago, yo denuncio mediante la entrega de volantes. Las actividades fueron desarrolladas desde el día viernes en los peajes y principales ejes viales del departamento. Los días sábado y domingo se desarrollaron actividades preventivas en diferentes balnearios y sitios recreativos de municipios como Tuluá, Río Frío, Salónica, entre otros, actividad que genera un impacto positivo, sirviendo como disuasión y generando un compromiso entre la comunidad y la Policía Nacional. La Policía Nacional realizó la rendición de cuentas vigencia 2018 en el departamento del Valle. Según el informe, para esta gestión se contó con un presupuesto de 4.774 millones de pesos, los cuales fueron ejecutados en un 100% durante el año 2018, en el marco del proceso de modernización y transformación institucional, fortaleciendo el acercamiento con la comunidad, la disminución de los delitos y mejorando la convivencia de seguridad ciudadana. La Policía Nacional, gracias a todos esos esfuerzos articulados que viene realizando con las diferentes instituciones y con nuestro Ejército Nacional y demás fuerzas del orden, ha logrado resultados importantes. Resaltar el delito del homicidio, donde hubo una reducción del 11%, equivalente a 109 casos menos que se dejaron de registrar en la vigencia anterior. Una reducción importante también, lo que tiene que ver con la tasa a nivel nacional y el aporte que se hizo en el consolidado nacional, como es el delito de homicidio. De otra parte, el hurto de vehículos, que incluye motocicletas y automotores, hubo una reducción del 25%, un delito que no admite subregistro porque el bien es denunciado, un delito que está alineado a la realidad de lo que viene sucediendo y unas cifras que vienen siendo registradas, esa criminalidad real y que viene siendo auditada por los diferentes entes de control y la calidad del dato. Por esto son cifras importantes que resaltamos, también indicar que vamos a generar mayores esfuerzos en lo que tiene que ver el hurto de personas, como lo decía nuestro alcalde del municipio de Palmira, Jair Ortega Zamboní. Vamos a generar mayores esfuerzos en atacar en toda su cadena criminal el tráfico local de estupefacientes, aquellos actores recurrentes, prolíficos o reincidentes y también todas aquellas estructuras. Con la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia se realizaron 21.300 medidas correctivas contrarias a la convivencia. En el desarrollo de las políticas institucionales en la contención del delito, se logró la captura de 8.233 personas por la ocurrencia de diferentes delitos, la incautación de 926 armas de fuego, incautación de mercancías por un valor de 58.855 millones de pesos, al igual que mercancías recuperadas por un valor de 4.570 millones de pesos. Frente a la seguridad vial durante la vigencia de 2018, 454 personas fallecieron y 3.184 resultaron lesionadas en accidentes de tránsito. También se registraron 23.970 denuncias por diferentes delitos. Se logró la desarticulación de 421 grupos delincuenciales, con 1.096 personas capturadas y 493 allanamientos. Hace mismo se incautaron 872 equipos de telefonía celular en acciones de control a establecimientos comerciales. Donde la policía se ha venido fortaleciendo en su estructura, en su equipamiento, en su movilidad y también en su reciprocidad de la institución hacia el municipio, se ha incrementado el número de hombres para fortalecer y estabilizar los cuadrantes. En la lucha contra el narcotráfico se realizó la incautación de 1.423 kilogramos de clorhidrato de cocaína y sus derivados y 41.388 kilogramos de marihuana. El comando de policía Valle llevó a cabo 122 capturas por delitos ambientales, desarrollando programas de orientación, vigilancia y control en áreas de proteger el medio ambiente, a fin de educar y sensibilizar a los vallecaucanos. A continuación, los indicadores económicos. A continuación, los indicadores económicos. Vamos a una nueva pausa comercial, al regreso más información. Todavía está tiempo de ganarse el 5% de descuento, cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado. En Industria y Comercio, obtendrá el 6% de descuento, cancelando este mes. Evítese intereses, demora y sanciones, cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias. Con sus aportes, seguimos construyendo la Tuluá que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Vicola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Si frut, atrévete. Es por él, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, Correo, ServicioElClienteArrobaBarioCicia.com O al teléfono 225-2581 Tulueños, tulueñas, yo soy William Peñas Abogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, el jueves santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad, pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, jueves santo. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Gracias por seguir con nosotros. La salud está enferma en Colombia. Este es un informe especial sobre las dificultades de los pacientes y sus familiares para acceder a servicios de salud de calidad y con calidad humana, a raíz de varios hallazgos de la Superintendencia de Salud. En Colombia son 11 hospitales que, al igual que el San Jorge, están siendo sometidos a controles para evitar que se siga deteriorando el sistema de salud pública. Pues hombre, nosotros acabamos de hacer una auditoría. Ahí tenemos los hallazgos en el debido proceso. Es bueno que ahora la gerente de la institución, con la Secretaría Departamental, pues nos emitan sus conceptos. En este momento yo no le podría hablar de corrupción. Tenemos unos hallazgos. Hallazgos importantes, como lo dije, técnicos-científicos. Nos preocupa un poco el tema del manejo de los insumos médicos. Encontramos ahí algunos hallazgos. Algunos medicamentos vitales que no estaban en ese momento en la farmacia. Esos hallazgos, digamos, que ameritan que haya una respuesta tanto del ente territorial, del ente municipal y de la administración del hospital. Pues nosotros ahí en la contratación del personal tenemos unos hallazgos. Vamos a esperar que nos los contesten. Y la tercerización, yo no puedo decir que tercerizar sea malo per se. La descentralización, como lo he explicado, puede ser el primer paso de una privatización. Hay hospitales públicos que demuestran que no son capaces. Cuando el hospital público no es capaz de vivir solo, hay que liquidarlo. Hoy hay que contratar con el tercero. Por eso la tercerización no se puede estigmatizar. Tenemos casos puntuales en el país donde la operación es muy difícil. San Andrés. En San Andrés solo hay dos EPS y no hay una buena prestación. Lo mismo hablar del modelo. Nosotros no podemos hablar que si el modelo... Puede haber modelos de integración vertical. Puede existir una integración vertical en alguna región. Tengo 22 en medida de vigilancia especial. Les pusimos términos y condiciones. Ya empecé a revocar parcialmente. Creo que iniciamos la revocatoria parcial en Medimás, en Comparta, en Salud Vida. En Comeba. En Comeba hicimos revocatoria total de Confacor y voy a seguir sacando EPS que no funcionan en el país. No era una amenaza, era una advertencia. Las que no le han cumplido a los colombianos, las que no mejoraron su patrimonio, las que siguen con ese cuento de seguir haciéndole trampa a la salud, las vamos a desaparecer de Colombia. Claro, ese es un hallazgo. El hospital, la recuperación que está haciendo de cartera, solamente le está alcanzando para pagar el 100% de la nómina. Las deudas de las EPS con los centros hospitalarios son una amenaza contra la calidad de los servicios a los usuarios y que obliga a los administradores de este derecho fundamental a afrontar difíciles retos para mantener la salud a flote. Ese es el caso del Hospital Tomás Uribe de Tuluá. Bueno, creo que de todos es conocido porque no nos hemos cansado de contarlo, de anunciarlo, de defenderlo porque hemos recurrido a todos los espacios, inclusive Comisión Séptima del Senado. La mayor amenaza que tiene el hospital Tomás Uribe y creo que en general toda la red, no solo pública y privada del país, es la cartera. Las deudas de la EPS. Esto se ha convertido en un tormento. Se buscan todos los argumentos, todas las herramientas para negar, primero que todo, el reconocimiento a la cartera, segundo, la auditoría a esa facturación que se dé, tercero, el pago, a pesar de que hay una legislación vigente que obliga a estas entidades a que paguen dentro de unos periodos. Por decir algo, la factura se erradica y esa obligación de la EPS es pagar a los 30 días el 50% de la factura y a los 60 días el resto de la factura ya una vez aditado. Solo este centro hospitalario espera para cobrar 55 mil millones de pesos, deuda acumulada en tres vigencias. Muy probablemente tendría los problemas normales que tiene cualquier empresa y especialmente de servicios, pero no tendría los problemas que tengo hoy. Hoy nos hace falta tecnología, hoy nos hace falta terminar las reparaciones locativas, hoy nos hace falta recursos para invertir en la capacitación de nuestros funcionarios, en lograr la acreditación, en lograr procesos de calidad y de oportunidad. El hospital en la vigencia pasada tuvo unos excedentes en su operación, fueron más de 7 mil 500 millones de pesos que el hospital da de Superávit, pero esto no se ve porque no hay pago. La cartera del hospital son 55 mil millones de pesos, el hospital de esos 55 mil debe aproximadamente 35 mil millones de pesos. Si supongamos que se le apliquen las grosas, de que nos pagaran toda la cartera, a los hospitales le quedarían unos excedentes probablemente de unos 10 mil millones de pesos que podríamos invertir en tecnología. Son muchos los señalamientos y responsabilidades que se hacen a la hora de encontrar responsables de la crisis de la salud. Uno de ellas es la corrupción. Bueno, la corrupción pienso que es un mal de la humanidad en todas las sociedades y en menor o mayor grado, pues, se presenta. Yo pienso que el problema en sí no es la corrupción. Por sí. Obviamente que en espacios de desorden, en espacios de no control, en espacios donde hay desinformación, pues la corrupción campea y es el espacio propicio para que se exprese. Pero cuando hay voluntad política, que yo creo que el problema es que haya voluntad política. Cuando hay voluntad política, como la ha habido en esta administración por parte de nuestra gobernadora, cuando hay un apoyo importante a la gestión de los técnicos, de los líderes que ella ha puesto en cada uno de los hospitales, pues tenemos el resultado que hoy tenemos. No solo este hospital, sino una red abierta, una red con atención oportuna, una red con calidad. Entonces, pues, pienso que no podemos escondernos bajo ese inri de la corrupción y de la corrupción. También hay que reconocer los pecados propios de la administración en términos del no conocimiento, de la falta de experiencia, de la decisión política. Pero una vez hay decisión política, una vez haya capacidad técnica, pues el resultado es evidente. La vía panamericana que une los departamentos del Valle del Cauca y Nariño han sido el lugar de la disputa entre los indígenas y el gobierno colombiano, que tras varios días de bloqueos aún no llegan a un acuerdo. Los afectados de este bloqueo ya se sienten también en el centro del valle por no poder desplazar los productos al sur del país. Los taponamientos y barricadas en una de las principales vías del suroccidente del país empiezan a sentir el latigazo de la improductividad y el impacto por pérdidas millonarias. Desde ya, la comunidad padece el desabastecimiento de alimentos y combustibles, situación que también afecta al centro y norte del valle. Pues ha afectado muchísimo. La gente cree que el tema afecta solo Cauca y Nariño y en realidad nos afecta a todos los centros de Valle caucanos. Hoy en día, muchas empresas del centro del Valle del Cauca, hablo del caso específico que conozco de Levapán, Colombina, la fábrica que tenemos aquí de jugos, no han podido despachar a sus clientes en el Ecuador y en otros países del hemisferio. ¿Esto en qué se está reflejando? Una disminución en ventas, en posibles recortes de personal, afecta el empleo, afecta la dinámica comercial del centro del valle. Entonces es muy grave lo que está pasando y necesitamos que se levante rápidamente el bloqueo. Por esta arteria vial transitan diariamente cerca de 179 vehículos con una carga aproximada de 2.000 toneladas que llevan consigo mercancías como abonos, avena, manufacturas y arroz. De igual modo, por esta misma vía se transportan diariamente 124 galones en líquidos como gasolina, biodiesel, petróleo, bebidas y agua. Los fletes se han incrementado en el caso específico de algunas empresas del centro del valle. El de Levapán, muy puntualmente lo conozco por alguien que trabaja en el interior, me decía que normalmente un flete de ellos les cuesta 7.000 dólares por decir cualquier cosa. En este momento, debido al paro que tienen que despachar vía aérea y marítima, se incrementó a 20.000 dólares ese mismo despacho. Entonces, son unos sobrecostos supremamente altos. El paro indígena ha afectado por lo menos a 500.000 vehículos de transporte de carga a nivel nacional que están retenidos en la vía y los que decidieron no salir por falta de garantías de seguridad. También ha afectado el transporte de pasajeros. El flujo disminuyó por completo. Estamos bloqueados en el Cauca, no hay paso entre estos departamentos. Mucha gente que iba a hacer turismo al Cauca, Nariño, a salir a Ecuador, no pudo volver a salir. Y eso afecta toda la economía. Esto es una cadena que nos golpea a todos y que no beneficia a nadie. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, estimó que debido a los efectos negativos sobre las finanzas de los transportadores de carga y su logística, a raíz de los bloqueos que se presentan en la vía panamericana que une a las ciudades de Popayán y Cali, los empresarios del sector han dejado de facturar 190 millones de pesos diarios en transporte. La Asociación de Mujeres Campesinas de Ceilán, Azucamba, ubicada en el municipio de Ugalagrán, recibió de manos de la gobernadora Dilian Francisca Toro el galardón a la mujer Vallecaucana 2019. Reconocimiento que le fue entregado a la señora Amalia Úsuga, representante legal de esta asociación, conformada en su mayoría por Madres Cabeza de Hogar. La labor desarrollada lleva nueve años y lideran hoy el procesamiento de harina de plátano en el centro del Valle. Veamos precisamente la información sobre la premiación a las mujeres Vallecaucanas por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro. En una emotiva ceremonia, la gobernadora Dilian Francisca Toro reconoció las acciones de valiosas mujeres que contribuyen al desarrollo del departamento y que las hizo merecedoras del galardón de la mujer Vallecaucana en los ámbitos político, social, científico, económico y cultural. Esta vez tenemos que premiar el esfuerzo, el empeño y la perseverancia de cinco mujeres y o entidades por salir adelante y apoyar el esfuerzo de otras mujeres para que también lo hagan. Una víctima de la violencia que a cambio de quejarse decidió ayudar a mujeres rurales en Anserma Nuevo fue la ganadora del galardón en el ámbito social. La gobernadora Dilian Francisca Toro es una mujer valiente, es una mujer que verdaderamente ha puesto la mirada en nosotras las mujeres. En el ámbito político el galardón fue para la Asociación de Mujeres AINI que le apuesta a la productividad del territorio en la cuenca del río Naya. Dedicamos este triunfo a todas las mujeres del río por tanto dolor, tanta lucha, tanto sacrificio y que hoy nos permiten cosechar. Una académica que lucha incansable por los derechos de las mujeres, otra que en Bugalagrande encontró un aliado en el plátano para generar ingresos a decenas de familias y una maestra que a través de la danza y las rondas tradicionales del Pacífico fortalece los saberes tradicionales también fueron destacadas. Recibo este galardón en nombre del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Es una motivación muy bonita, me hace creer que las mujeres sí somos capaces de salir adelante. Una exaltación que nos hacen como mujeres es para decir ustedes pueden, ustedes lo hacen bien. Durante la ceremonia de premiación donde fueron destacadas nueve mujeres por soporte a la región y la mandataria fue sorprendida con un reconocimiento la médica Dilian Francisca Toro quiso dejarles un mensaje a las Vallecaucanas. Como legado de una mujer gobernadora que las mujeres se sintieran ese empoderamiento de los derechos, que las mujeres somos capaces, que las mujeres somos capaces de soñar pero también de que esos sueños se hagan realidad. Que ejerzamos el liderazgo que nos merecemos. Somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos emprender. Pausa para comerciales, el regreso espera JJ Peñaranda con toda la información deportiva. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, construyelo. Comercializadora Mejía e Hijos En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtitex Tienes ropa Almacen Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería, estufas, vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacen Todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela el Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela el Trébol energía para toda la vida El gerente de la terminal de transporte de Popayán el tulueño Iván Otruzzi habló en CNS Noticias sobre su gestión al frente de la entidad en el departamento del Cauca En verdad que un partido muy interesante muy bueno a pesar de que el cortulua al primer tiempo fue más bien precavido pero supo llevar el encuentro ganamos afortunadamente en verdad que es un buen triunfo para la ciudad de Tuluá y para Cortulua A pesar del frío vino al estadio Sí, a pesar del clima la gente siempre llegó al estadio siempre vino muy buena la occidental totalmente llena como se preveía por el partido porque era un partido muy interesante porque veníamos sabíamos de que el Pereira era un buen equipo y venía de golear a Tigres y entonces pues la merecía que la afición llegase aquí al estadio No, estuvo bueno Cortulua le metió ganas al estadio ojalá siempre jugaran así porque últimamente estaban muy quedados Bueno, ¿cómo le pareció ese segundo tiempo? Excelente excelente, muy bien Oh, porque le pusieron ganas le pusieron berraquera todo Muy bien, espectacular empezó la era de Mayer ya tendríamos que despegar vamos para adelante Cortulua Bueno, el segundo tiempo ¿qué tal? emocionante Sí, todo el partido los muchachos jugaron relativamente bien hoy afortunadamente ya era hora ya empezamos los mates bien No, el partido eso es muy bueno al menos que Cortulua ganó mucho mejor Ay, espectacular yo yo personalmente lo digo yo tenía fe que Cortulua le ganaba a Pereira porque todas las veces Pereira no pude ganarle a Cortulua ¿oyó? y mejor que lo que jugó Cortulua más para donde Estupendo gracias a Dios ya salimos de esta mala racha y que Candelo siga por la todavía que viene y mucha suerte por la Cortulua Bueno, ¿qué opina del partido? ¿para usted quién fue el deporte el jugador estrella de hoy? Definitivamente el arquero hoy se lo bajó el muchacho y ojalá siga adelante A todos los niños los invito a que vengan a ver el Cortulua que los vengan a celebrar apoyar y que vengamos y que no perdamos la ilusión de de nuestro equipo hay que venir aquí a ver al Cortulua hay que apoyarlo porque vamos juntos por el ascenso hombre Bueno, pues a todos los cortuleños que vengan acá al estadio que es un ambiente familiar que traigan al papá a la mamá que traigan a la abuelita hasta al perro si pueden que vengan todos a animar acá que esto es una al fin y al cabo es una fiesta del fútbol Bueno un grito guerrero para nuestras cámaras del canal CNC ¡COR TULUEÑOS! ¡QUE SOMOS! Los atletas tulueños siguen preparándose para el evento más importante del año 2019 los Juegos Departamentales en la ciudad de Buenaventura Juan Sebastián Cañas ya ganó en los prejuegos de Palmira una medalla de oro ahora su siguiente reto serán los selectivos para los departamentales Los selectivos para Juegos Departamentales quedar de primero no dejarme ganar de Sevilla y bajar de 55 minutos en los 10.000 metros Según el joven atleta se enfocan los rivales dentro de la competencia para sentirse con más confianza La verdad solamente antes de competir dejo me meto en la cabeza que no me dejo no me puedo dejar pasar de ellos pero de ponerme a estudiar no porque sé que me voy a distraer y eso me va a elevar y no me va a dejar hacer lo mejor de mí El marchista tulueño no solo se prepara para los selectivos sino que también ya tiene enfocado cuáles son sus metas Ganar y darle una medalla en marcha que hace mucho tiempo no se veía en Tuluá El deportista que representará a Tuluá está seguro que con Dios con el trabajo de su profesor y la confianza en sí mismo ganará la medalla ya mencionada para el municipio El entrenador tiene confianza de los trabajos y prácticas que ha hecho con sus alumnos Hemos trabajado tanto física como mentalmente se han hecho trabajos funcionales en el gimnasio Ochoa que hemos venido trabajando fuerza explosiva y fuerza reactiva también hemos trabajado acá trabajos de velocidad resistencia y fuerza resistencia también El profesor analiza cómo está el grupo para afrontar la eliminatoria de buena manera La verdad sí los vemos en un buen nivel tanto física como técnicamente los rivales ahí es Buga que también ellos están físicamente bien pero esperemos a ver qué pasa ese día El partido será muy intenso apretado y luchado por los dos lados esperan dar un buen rendimiento en cada compromiso que tengan que participar y hacer valer la condición de anfitrión Y hasta aquí nuestra información deportiva una pausa y ya regresamos Ahora practicar el fútbol ya no es problema porque ya está Morumbí Canchas Sintéticas Profesionales Visítanos en el corregimiento del Nariño vía principal número veintiuno noventa y seis diagonal Alparador Nariño Canchas Sintéticas Morumbí Reservas al tres diecisiete cinco sesenta y nueve dieciocho noventa y seis y tres dieciséis dos cuarenta y ocho setenta y uno Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil Hazlo fácil rápido y seguro en triple doble punto Cámara Tuluá punto org Fecha límite treinta y uno de marzo En Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional tres cincuenta ocho cinta y siete setenta y siete sesenta y seis tres veinte seis ochenta y ocho cuarenta y seis cincuenta Seguridad Segal ¿Cuánto le envías? 150 por rápido lo que quiera a nivel nacional y seguridad voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con SuperGiro el giro que quiera a nivel nacional Aló Aló Iván No mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Si rapidísimo Y a las manos correctas llegará SuperGiros Gracias por seguir en CNS Noticias El gerente de la terminal de transporte de Popayán el tulueño Ivanov Russi habló en CNS Noticias sobre su gestión al frente de la entidad en el departamento del Cauca La terminal de Popayán ha recibido un reconocimiento por su buena gestión y proyectos de innovación Pues hemos tratado de trabajar arduamente hemos logrado unos importantes resultados financieros hemos logrado las utilidades más importantes de la historia del terminal hemos digamos empleado o realizado diversas iniciativas que nos han generado premios un premio por parte de la presidencia de la república por parte de los gremios hemos tratado de innovar y de hacer cositas importantes por la empresa Partiendo del éxito que ha tenido la terminal de Popayán el tulueño Ivanov Russi gerente de la terminal de transporte en el Cauca manifestó su opinión favorable a los cambios que se proyectan en Tuluá Bien le veo un dinamismo bien interesante se le ven cambios se le ven cosas muy interesantes yo creo que la administración ha tratado de hacer cosas bonitas por Tuluá y bueno creo que la gente lo está reconociendo La terminal de Popayán espera ser un ejemplo de gestión para otras terminales del valle y seguir contribuyendo al desarrollo de toda la región la empresa vallecaucana de aguas fue reconocida como la primera a nivel nacional por la ejecución de su plan departamental el plan departamental de aguas que lidera vallecaucana de aguas fue reconocido a nivel nacional como el primero en ejecución presupuestal vallecaucana ejecutó el 83% de los recursos en obras de impacto social directo en aspectos como agua potable sanamiento básico y medio ambiente en cabeza de la señora gobernadora la doctora Dilian Francisca Toro logramos esa ejecución del 83% esta ejecución del 83% en que se refleja se refleja en ejecución de obras de alcantarillados de acueductos de proyectos de residuos sólidos de proyectos ambientales los cuales han impactado en los 42 municipios de nuestro departamento llevando bienestar a diferentes poblaciones al finalizar el año el plan de ejecución presupuestal estará terminado en su totalidad nosotros hicimos esta ejecución lo cual es muy muy importante para nuestro departamento creemos que finalizando ese periodo vamos a lograr un 100% de ejecución cabe señalar que el plan departamental de aguas del valle del cauca ya había sido escogido por el viceministerio de agua y saneamiento básico como el modelo a implementarse a nivel nacional ya que permite garantizar las fuentes de financiación de las obras para acueductos y alcantarillados la secretaría de educación del valle del cauca aclaró algunas dudas de los docentes del departamento en reunión realizada con sus representantes fue en el despacho de la secretaría de educación del valle del cauca donde el titular de la dependencia se reunió con directivos del sindicato de profesores a nivel regional y de algunos municipios se abordaron diferentes temas que fueron aclarados por el funcionario plantean que hay algunas instituciones educativas que quedaron por fuera de la resolución de zona difícil de acceso se les explicó que este gobierno reglamentó el tema de zona difícil de acceso en términos procedimentales porque esto ya está reglamentado a nivel nacional se recalcó también la necesidad de llegar a la meta de 126 mil estudiantes matriculados en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados para lograr mantener la planta de docentes entonces se les explicó a qué obedece el tema de ajuste de planta en el momento que haya que hacerlo este gobierno por instrucciones de la gobernadora todavía no ha realizado relaciones técnicas estamos esperando 31 de marzo pues completar la matrícula de estudiantes la cual ha estado por debajo de los niveles que deberían estar para poder mantener la planta docente se determinó crear una mesa de trabajo con una serie de temas para abordar en conjunto al igual que ellos este gobierno está interesado en mejorar la educación en el departamento y que los niños y jóvenes pues tengan la mejor oferta educativa que puedan tener en términos de calidad la próxima reunión entre autoridades departamentales integrantes del sindicato de educadores del valle del cauca será la próxima semana vamos ahora con más información de la gobernación del valle la gobernadora del valle de Ilian Francisca Toro me dio en un consejo de seguridad en el que participaron la fuerza pública y autoridades indígenas frente a la explosión sucedida en un resguardo del municipio de Dagua luego del cual se acordó que el hecho será investigado a fondo para conocer sus causas pero inicialmente declararon que es un lamentable accidente en el que perdieron la vida ocho personas y cuatro más resultaron heridas se están haciendo las investigaciones necesarias para poder lograr identificar qué fue qué pasó la hipótesis principal es que son muertes accidentales ¿por qué? porque al parecer habían explosivos en el sitio pero no podemos decir absolutamente más nada lo que sí se va a hacer hoy después del consejo de seguridad es que va a haber una articulación de todos los organismos incluyendo los internacionales para rodear al fiscal de Dagua y poder rápidamente esclarecer los hechos se ha creado un grupo de tareas especiales de la policía nacional y la fiscalía general de la nación y en el marco de las actividades investigativas y técnicas daremos a conocer los resultados de ella una vez nos permitan realizar toda esa actividad y en la medida en que avancemos al respecto podemos determinar el origen de este incidente que preliminarmente como lo decía nuestra gobernadora fue de carácter accidental hemos organizado una comisión de Orivac Asiva y la ONIC para que lleguen al sitio de los hechos para llevar una investigación en el marco de la jurisdicción especial indígena y en cooperación y en coordinación realmente con la jurisdicción ordinaria previo al consejo de seguridad la ministra del interior quien se reunió con la gobernadora del valle lamentó lo sucedido mientras que las autoridades indígenas reconocieron el papel mediador de la gobernadora es lamentable lo que ha ocurrido porque pues la investigación orienta que se venían manipulando artefactos explosivos y esto causó esa tragedia y una vez más demuestra la necesidad de tener cordura en estas protestas y mantener unos estándares de respeto a la vida de los demás la gobernadora ha jugado un papel importante para poner a conversar el gobierno central en el marco de la demanda de los derechos de los pueblos indígenas y en ese sentido ella sigue jugando este papel y nos parece muy alentador pues o sea este papel que está jugando la gobernadora el gobierno del valle entregó el reporte de los cuatro heridos que fueron trasladados al hospital universitario del valle tres de ellos son adultos los tres están en muy malas condiciones en la unidad de cuidados intensivos y tenemos un niño con quemaduras menores el consejo de seguridad definió también medidas de garantía de seguridad y derechos para la minga indígena prevista en la delfina vía buenaventura quieres hacer un seguimiento una mesa de seguimiento a los diálogos que se están realizando en la en cauca pero también como como lograr que las otras personas tengan un un algo operativo como poder ellos hacer eso mismo que hemos hecho en el departamento que hicimos un plan de desarrollo hicimos todo hacemos todo el seguimiento aquí para saber que todo se está cumpliendo y que todo se vaya cumpliendo fue la solicitud que hizo la gobernadora del valle del cauca Dilian Francisca Toro a los líderes indígenas días previos a la concentración de este domingo en el resguardo en el sector La Delfina en Buenaventura el papel y el rol que está jugando la gobernadora Dilian Francisca Toro en aras de que se pueda llegar a un diálogo y a unos acuerdos y compromisos de parte del Estado y su gobierno realmente es un hecho que aplaudimos y halagamos su papel realmente en este sentido Se calcula que al sitio llegará más de 5 mil nativos de los departamentos de Antioquia Chocó Quintío Rizaralda y Valle del Cauca exigirán al gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos pactados años atrás en materia de vivienda salud educación y otros aspectos sociales y la implementación de los derechos legales y constitucionales que tenemos los pueblos indígenas de Colombia La concentración se hará según los nativos de manera pacífica El gobierno departamental en una mesa de trabajo se comprometió en ayudar en la logística Yo voy a hacer las gestiones para que algunos delegados de los departamentos vengan hasta acá para que hablen con sus representantes y les vamos a dar apoyo logístico todo con la condición de que por supuesto sea pacífico la concentración Los líderes nativos reconocieron el trabajo y apoyo que viene ofreciendo la mandataria regional a las comunidades vulnerables La gobernación del Valle del Cauca adelanta la caracterización de la población en situación de discapacidad y lo que se busca es poder convertir en ordenanza la política pública de discapacidad que construyó la administración departamental en el plan de desarrollo El Valle está en voz Ya tenemos el documento borrador de lo que es la política pública de discapacidad Esta semana estuvimos reunidos con todos los enlaces del tema de discapacidad con la finalidad de que cuando presentemos a la asamblea que va a ser alrededor de finales de marzo nos acompañe toda la ciudadanía para que eso pueda ser realidad y podamos tener una ordenanza convertida en la política pública de discapacidad Disponer de una información veraz sobre las personas en condición de discapacidad permite ejecutar adecuadamente programas y proyectos en favor de esta población Si, en Pradera llevamos registrados 1.100 personas con discapacidad Nosotros en este momento tenemos registrados a nivel nacional 1.600 personas y estamos continuamos en caracterización La gobernación del Valle del Cauca presentará ante la asamblea departamental la política pública de discapacidad a finales de marzo para su aprobación Hasta aquí toda la información y en CNS Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá ¡Gracias! 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 Chau! CACHUS The Chau